Bueno, les cuento que hoy no estoy sola, hoy nos acompaña nuestro querido amigo Winter y la preciosura de Zuma, miren ustedes lo que es esta bombona de año y medio. Winter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cami? Buenos días. ¿Con quién nos acompañas hoy? Estamos con Zuma, tiene un año y medio aproximadamente y bueno, es una pichona, flor de mimosa. Yo no sé si es una percepción mía o que mis amigos y gente conocida se ha comprado o ha adquirido muchos perros salchichas en el último tiempo, pero siento que se puso de moda, ¿viste? Hay una tendencia, se ven muchos, son muy lindos como para interactuar con la familia, sobre todo con niños, que es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy y a pesar de ser chicos, son muy activos, simpáticos y juguetones. Contame un poco cómo se hace para elegir un perro adecuado para una familia, para una familia que forme, ¿qué forme? Una familia compuesta por niños, que esté formada por niños. Bien, bueno, en realidad, ¿qué pasa? Se tiende a decir mucho sobre razas ideales, pero en realidad hay una verdad, que es que si vos, a cualquier perro, sea de la raza que sea o si es mestizo, si vos lo criás desde cachorro con niños, la probabilidad de que tengas problemas a futuro es muy reducida. O sea, lo importante es criarlo fundamentalmente desde cachorro, ¿está? Quizás, si tenés niños muy chicos, estaría bueno enfocarse en un perro de tamaño más pequeño, como para... Como crecen tan rápido los perros, después queda como muy grande para interactuar con el niño y eso a veces puede... ¿Has reatropellado un día que quiere jugar, le pega un coletazo? Sí, o lo pecha o si no también el cachorro durante su etapa de cachorro, valga la redundancia, atraviesa por distintos momentos en los cuales, por ejemplo, pasan por etapas de mordiditas, que eso muchas veces, si los adultos no enseñan al perro a controlar esa ansiedad a través de sus mordidas o los saltos, son cosas que muchas veces los niños, si son muy pequeños, se pueden intimidar y hay que tener mucho cuidado con esto porque se pueden generar ciertos traumas que después pueden ser difíciles de trabajar en el niño, ¿viste? Y para el niño también está bueno crecer en un hogar donde haya perros, donde se puede empezar a relacionar con animales también, ¿no? Exacto, Cami. Sí, sin lugar a dudas, los perros traen muchos beneficios para los niños, los ayuda mucho a desarrollar su capacidad de empatía, los enseña a ser responsables, el simple hecho de levantarse, fijarse si el perro comió, si va a comer, si tiene agua, si tiene que salir a pasear, son todo cosas que a los niños los ayuda a potenciar esa responsabilidad y empatía por otro ser vivo. Después también, a nivel de lo que es la comunicación, el hecho de que haya un perro como nexo entre dos personas ya genera una comunicación muy linda que también a los niños les da más cancha para relacionarse con otras personas, con otros niños y, bueno, a raíz de todos estos beneficios, por lo general también suelen tener mayor autoestima los niños que se crían con animales que los niños que no tienen esa posibilidad. Y en el caso de que, por ejemplo, la familia esté compuesta por una pareja y un perrito y que después llega el bebé, en ese caso, ¿el animal se siente un poco desplazado? ¿Hay que tratarlo de alguna manera distinta para que no sienta celo? Sí, mirá, se da mucho en parejas jóvenes que al principio se van a vivir y todavía no es momento, se van a vivir juntos y no es momento aún para tener un hijo, entonces primero tienen un perro, que bueno, ese perro en muchas oportunidades es criado en un contexto de mucha pasión y amor que quizás en varias oportunidades puede no jugarle a favor de su equilibrio emocional y sobre todo también a futuro, frente a la posibilidad de que sea un nuevo integrante de la familia, en el cual naturalmente ese perro ya no va a recibir la misma atención de antes por un tema de tiempos, es importante también anticiparse a ese tipo de cosas. Siempre es aconsejable en lo que es el relacionamiento con los perros, si bien obviamente está alucinante hacerles mimos y amarlos y quererlos, pero desde un punto de vista más profesionalizado, teniendo el conocimiento sobre las repercusiones que el exceso de atención y amor puede generar sobre el comportamiento de eso. También puede pasar que capaz el perro está acostumbrado a vivir adentro, a estar todo el tiempo en el sillón, a subirse a la cama, pero después cuando está el bebé, obviamente recién nacido, no se le puede acercar tan fácilmente cuando el perro quiere. Eso mismo, pero bueno, de todas formas siempre va a ser positivo, muchas veces los perros pueden tardar en acostumbrarse unas semanas o unos meses, pero después la familia termina cerrando y terminan disfrutando de momentos alucinantes. Probablemente después el preferido de la familia para el perro sea el niño. Seguramente. Y después hay otras situaciones también que es importante tener en cuenta, que es por ejemplo cuando las personas van a adoptar un perro que quizás ya es adulto y ellos tienen niños en sus casas. En esas situaciones lo que les puedo aconsejar es que quizás al momento de ir al refugio o al lugar en el cual esté ese perro, ese candidato para adoptar a la familia, que vayan con los niños, así ven esas primeras reacciones del animal frente a los niños. Si quizás es un perro muy miedoso, capaz que no es el adecuado porque un perro con miedo, cuando el niño se le acerca puede tirar un tarascón. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas como para que después, sobre todo, el grave problema al que se enfrentan los rescatistas de animales es que esas adopciones sean exitosas, que muchas veces los perros adoptados ya tienen sus traumas, entonces eso genera dificultades en la convivencia con la familia. Winter, muchas gracias. Cada vez que charlamos contigo te encontramos más temas y más temas para charlar, en este caso súper interesante. Si podés dejarnos una forma para que la gente se contacte y haga más averiguaciones. Bien, Cami, se pueden contactar conmigo a través de mi cuenta de Instagram, que es winterperros, winter como invierno, perros. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias, seguimos con ustedes y en un ratito nos volvemos a encontrar. Impecable, Cami, volvemos con vos en un rato, ¿eh? Ahora, ¿qué tengo?